El camino, tranquilo, enojado y ahora se ha terminado Ya no hay nada que pasar, tengo que empezar Ya no estoy, solo sin ti No hay nada que pasar, tengo que empezar Ya no estoy, solo sin ti Ya no estoy, solo sin ti Yo no sé, que será sin ti Ni la paz mía, mi miedo, se ha tomado así Ya no estoy, solo sin ti Ya no estoy, lo que se ha tomado Ya no estoy, solo sin ti Si me pido, solo sin ti Ya no estoy, solo sin ti Hoy, la paz mía, mi amor, me pido, me pido Si me pido, no estoy, solo sin ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!